¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con Gona, jugando al golf por los cielos. ¿Cómo estás, Gona, tío? ¡Hombre! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, men? ¿Cuánto tiempo? Y encima, nos reunimos en los altos cielos. ¿Qué te parece? Me parece cojonudo. Venga, hasta luego. ¡Mierda, vaya, tío! ¿Ya has empezado? Oye, ¿cómo se quita lo de arriba a la izquierda? Que este juego, tío... ¡Golfit! ¡Golfit, tío! Vamos a recuperar nuestra carrera como golfistas. ¡Exacto! Estoy súper desentrenado, eh. Y aparte, ahora sí, mira, mira qué palo. Oye, ¿se puede cambiar el palo? Porque este palo, la verdad, que... Oye, tío, que hay que darle fuerte. Bueno, no lo sé. Igual, con el tiempo te dan un palo ahí, tope de tocho, tope guapo, ¿no? Bueno, señores, loquetes, vengas el like, eh. Vengas el like ya, que estamos ya tardando. Dejad ese me gusta. Que mira cómo venimos con hilas flotantes y todo, ¿sabes? ¿Sabes? Mira, mira, mira. Oye, tío, que llevo ya cuatro toques, tío. ¡Qué malo que estoy! Pero, no te rayes, que tú, mientras va avanzando este vídeo, vas a... Venga, ahora. Tú lo vas a notar, ya verás. ¿Sí? ¿Tú crees? No, pero bueno, que es para que te confíes y eso. Pero, tío, es que... Que la paliza se viene, hermano. La verdad que yo veo como una especie de fallo el tema de que estoy pillando un poco de inercia con el palo y en realidad no me hace ni caso. Tú es que eres muy de inercia, es la verdad. Vale, a ver, ¿dónde está lo...? ¡Oh, jupo! ¡Oh, my God! Hay que abrir la cámara. Venga, tío, venga, hasta luego. Te voy a... ¿A dónde vas? A pulir. Tenías una... A ver. Tenías una cita, te has ido. Tengo una cita y... ¡POW! ¡POW! ¡EGOL! Te he hecho un EGOL. ¿Te has ido por un tubo? Sí, tío. Ahí. Si hay un tubo... ¡Pero tienes que mirar bien por todos lados! Si está el tubo, es por algo. El señor tubo... ¡Pero, tío! ¡Pero, vamos a ver! ¡Pero, vamos a ver! ¡Pero que yo era golfista pro! Pues ya parece que no, ¿eh? ¡Yo era un golfista pro! ¡Pero estoy empezando algunas condiciones y que va! ¡Amigo, tú al atajo, loco! ¡Hombre! 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 ¡ Espérate, espérate ¿y si hago así? Ahí está ahí está ahí está Lo tienes, loco venga. En tu cara, eh No tío, pero cómo lo haces tan... Buenísimo, soy buenísimo No, para, 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 para caete 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 que el mapa es muy bonito de verdad ¡No! ¡Mira qué bonito gente! Es precioso, es precioso porque se ve todo super guapo Cuantas islas, que bonito Pero como, como vuelvo a donde estaba Porque yo soy... Voy a llegar a mi casa tío Y sin hacer paracaidismo Se ve mi casa desde aquí, ¿no? Sí, vale, ah, mira, estoy donde antes, bien Para, 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 para Para, 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 para Y tendrás suerte Hombre, no es suerte, tío, es, bueno, sí Pero mira, te he arrancado ahí un tirillo, ¿sabes? ¿Cuántos tenemos de puntos? Ah, 15, 18 Ah, bien, te voy ganando, vale, guay Eh, pero tranquilito, eh Me vas ganando, pero tranquilito Vale, ¿cómo puedo ver todo el mapa, tío? Eh, se supone que en este mapa está prohibido Porque lo ponía al principio Ah, ¿sí? Dando a la V se puede volar ¿En serio? ¡Hostia, pues se puede volar! Sí, 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 sí Pero, pero está prohibido Vale, ¿cómo se vuelve? Ah, vale, ok Vale, está prohibido, ok Vale, he hecho trampa, pero ligeramente Vale, vale, pero tendría que haberle dado más fuerte, tío Es que, es que, tío Que tengo que practicar aquí en este juego, eh Hombre, a ver Esto viene malo, eh ¡Woooh! Hola, en serio, me lo estás diciendo, ¿sabes? Aprovechalo Darle ocho golpes seguidos así con un toquecito, ¿sabes? Y va a hacer la... ¡Pero es la magia del gol! ¿Por qué me cae, Walva, tío? ¡Venga, va, 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 entra! ¡Eso es! Eso es... ¡Ey, tiene turbo! Venga, hasta luego ¿Por qué tiene turbo? ¿Por qué me estás contando? Que sí, que sí No lo has visto, tío No has podido verlo ¡Ah, que te has caído! Claro Claro, men Es que me caído porque soy un... Es que lo tenías que haber visto ¡Ah! No controlo la fuerza, tío Te lo digo ¡Sacate del fave! Venga, ahora, ahora Ahora que tú puedes ¡Ahí estamos! Bueno, bueno Increíble, ¿eh? Tienes que fallar mucho, Lu No, no, estamos aquí... 18, 26 Está bien, también la cosa O sea que no podemos ver en ningún momento Nada del mapa, ¿no? No, porque sea la gracia Porque si no te ven los atajos Las movidas, ¿sabes? Venga, va Venga, loquete Ojo, bien, 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 bien O sea, si das fuerte Lo haces muy bien ¡Y ya está, tío! ¡Holy world, chaval! Que yo me lo he hecho también, ¿sabes? ¡Tu cara! Hostia, tío Estamos... Oye, que... Para no jugar a este juego Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, espérate Espérate, sí ¿Cómo lo hacemos tú? Estoy picarón, loquete Mira, me voy a jugar, tío Desde aquí Mira, júatela, a ver Te la juegas tú Y así no, no la jugamos los dos Yo lo veo Vale, vale, un momento, un momento Un momento, un momento ¡Ah! Hostia, tú Es que no sé lo que hizo el... La bolita, ¿sabes? Lo que ha golpeado Me ha molado, la verdad ¿Cuándo repetimos eso? Ya mismo, ya mismo Espérate que llegué ¡Ha estado muy guapo! ¿Cómo lo has hecho? Con mucho cuidado, tío Porque no sé cómo... Vale, a ver Voy a bajar tranquilamente Vale Y de aquí... Pero, tío, porque soy tan inútil, loco Pero relajate, tío Que es la primera vez que jugamos este juego, tío Que me pongo, tío, nervioso Porque yo era un pro, tío Yo era un pro del golfer, hermano Yo he estado años practicando con el golfer Los tiempos cambian Pasa el tiempo Nos enfriamos Y eso es lo que pasa Cambia, juego nuevo Golfi, golfi Claro, tío Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Vale, ya estamos en plan buggy A ver Voy a ver los puntos Bien, bien, bien Me va la cosa bien ¿Cómo que va la cosa bien? Que voy perdiendo No va bien Hombre, va bien, tío Pero tienes que pensar un poco en el compañero ¿Pero qué haces, hombre? Ahí va, si puedo nadar, tú Eh, dime, dime si llegas por ahí No, tiene pinta que no O sea, vas botando Es un remojón, ¿no? Oye, oye Pero si vas saltando Polongas un poco lo que es la distancia ¡Oh! No, tío Pues me vale Pues bien Pues bien, me vale, tío Esto bota solo, ¿eh? No te da cuenta, ¿no? Eh, lo estoy dando ¿Qué va, tío? Venga, tío Enséñame cómo llegar hasta allá Venga, loco Que voy a aprovechar Que no puedo Tío, me voy a quedar aquí, ¿eh? Que no se ha guardado Pues no pasa nada, tío Habrá un auto-destroques en algún momento Estarás fuera de golpes, hermano Estarás fuera A ver, tengo que pensar bien esto Tú estás fuera, tío Calla, 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 calla Estás fuera, tío Que no pasa Ahora Relájate, boy Relájate, my friend Por aquí te arranco la mitad de la victoria que llevabas Venga, hasta luego Tío, yo estoy con este juego Me acuerdo de cuando hicimos la serie de Skyblocks Hace eones Ya ni te acordabas cómo se llamaba No me acuerdo de cómo se llamaba, tío La de Eden ¿Te acuerdas de la de Eden? El survival, tío De la Xbox 360 Sí Que era Islas Flotantes Ah, tío No me doy cuenta Y he dejado a Toffestroques, ¿no? Ocho toques, ¿o qué? Ah, bien, bien, bien Pues te ha arrancado Cuatro ahí, ¿sabes? ¿Me has sacado cuatro puntos? En tu cara y dalo Ah, no, pero estoy ganando todavía De momento De momento Vale, vale, vale No puedo mirar Ok, ok, no puedo mirar nada Me cago en la madre Que me pasa ¡Eh! Me flipé Oye, hay un botiboying de estos, ¿eh? Hay un portal Es un portal ¿Pero qué me estás contando? Te lo juro, es un portal ¿Hola? ¡Oh! ¿Lol? ¡No, no, no! ¡Pero pete, no! ¡Aguántame! A ver Tengo que hacerlo con más fuerza ¡Ah! ¡Que, que, que, ojo, ojo! ¡Que no es un hoyo! ¡Que no es un hoyo el final, eh! ¿Qué es entonces? ¿Hola? ¿Qué es entonces, tío? Es una... Movida muy tocha Tío, que estoy fatalísimo, ¿eh? En este juego Bien, bien, bien Ahora, ahora, ya estoy en el portal Ya estoy en el portal Entonces, ¿el hoyo qué es? ¿Un anito? El anito, sí Vale, entonces Tengo que agarrar un poquito Ahí estamos, ahí estamos Oye, ya voy pillando, ¿eh? La energía El anito que le arranco al loser ¡Alájate, pues! ¡Fripper buggy! ¡Ah, vale! Que es un anito de estos Que lo toca atravesar Y ya... Y ya estaría Y ya estaría Ok Pues, tío, le deis un rival ¡Qué guapo, tío! Y cada isla tenía una cosa Un cofrecito, secreto ¿Cómo que sé yo? No te acuerdas, tío ¡Ojo! Mira, que me tiro al hoyo No sé si está aquí el hoyo, ¿no? ¡Hostia! Puede ser que sí, ¿no? Es que no puedo verlo ¿Dónde estás, tío? Es que me he caído, tío ¡Ah, vale! ¡Que estoy fuera del... ¡Holo, chaval! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Hasta luego! Tío, ¿pero cómo se hace? Venga, nos vemos loco en la siguiente isla Venga, hasta luego Lo que pasa es que se tía media hora bajando, eh Guapísimo, eh, tío Nota un poco el aire Está bien Y llegamos Vale ¡Eh! ¡Pero qué haces! Que el hoyo está ahí, tío ¡Olelo, tío! ¡Qué buena, ¿no? Oye, para lo mejor las ramas te... Hostagurizan No, no, sí, sí Está claro ¡Ah, pues no está claro! Ah, pues no está claro Porque él se lo ha hecho, ¿sabes? Yo llevo media hora intentándolo Porque, tío Te he visto que si no ¡Y vos dimes algo! ¡Venga, hasta luego! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ya mueve cuando llegues a tu casa, tío! Avisa cuando llegues, eh ¡Por qué motivo de planeta, tío! ¡No, no, no! ¡Cuelga tú también! ¡No, cuelga tú antes! Tío, en serio O sea, encuentro yo al atajo Te lo pillas tú Y a la primera Y yo estoy aquí de risa Y sigue, sigue soñando, eh Sigue soñando Sigue contentándolo Estoy por irme por el otro camino Porque por aquí Se ve que no... Oye, señores Que lo estamos diciendo de verdad, eh Que estamos descubriendo el juego No, no Es literalmente la primera partida Que echamos Que nos acabamos de instalar el juego Vale, a ver Esto... Pero, tío, pero... ¿Te está costando? Es que no calculo, no calculo, tío No calculo Mira, tú practicas En los primeros cinco hoyos Ya pillas la inencia del palo Y ya todo sale Inencia del palo Que sí, que sí, men Que sí, que sí, men Venga, va Ahí estamos Venga, va Ya, un poquito más Un poquito más Pero, tío, ¿cómo se reinicia más rápido, tío? No quiero caer al infinito todo el mundo ¿Qué es esto, tío? Pero si... Nos está encantando de las islas, tío Me encanta, loco Es golf por los cielos El próximo mapa... Me cago en la puta El próximo mapa que no tenga caídas Ni islas flotantes, eh Por favor Pero si esto... Estamos empezando bien O sea, ya que nos metemos en un juego Nos pillamos un mapa en condiciones De esos de Willy Fargan y eso Pero es que... Ahí está, ahí está ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la va! Otra vez, tío Las maderas hechas, tío Está el mundo contra mí Lo sabes Venga, 10 minutos más tarde Lo conseguiré No te preocupes, men Que no hay prisa Tú tranquilo No, no, no Todo fluye Tranquilamente Si hay prisa, no Si vas a ganar, tranquilamente Espero que te dé por fallar en un hoyo Como me está dando a mí Lo hago por ti Para que me cago en la vida Venga, con el botón ya llegas ¿Hay otro ofestrox o me puedo tirar? Ah, no Hay un tiempo Venga Ah, vale Que va por tiempo Pues el tiempito, ¿no? Que yo estoy mirando ahora mismo Porque lo has dicho Que si no Es que mira, tío Es que no está bien Es que esto no está bien Vale Da igual No pasa nada Soy malísimo O sea, el tiempo se ha acabado O sea, yo me sigo cayendo al infinito Pero el tiempo se ha acabado O sea, da igual A ver que estoy llorando, tío A ver Bien, bien, bien Todo genial en este juego, eh A ver Un momento ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! 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 ¿Qué has hecho, Holy One? No, 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 no Que estoy haciendo en plan El momento Shooting Stars Porque me estoy tirando por los cielos A ver Ah, vale, vale Hostia, hombre Se está flipando un mes ya, ¿no? A ver, yo tardío Un poco Venga, vale Un poquito Mira, vamos a hacerlo Tío, odio las islas, eh Me estoy, me estoy Me estoy Abrear con esta mierda Pero si está Pero si está Pero si acabamos de instalar el juego ¿Cómo que te ha hecho? Pero, tío, pero Pero vamos a ver Que no puedo caer ¡No! O sea, caímos media hora, tío Ah, vale Ya está, Gona Ya lo he pillado Dale la R R Me cago en la leche ¡Ja, media hora! Media hora Para descubrir eso Da la R, Gona Menos mal, menos mal, loco Hostia, tío, descubriendo juegos juntos Es que bonito, es que romántico Ahora, ahora, ahora Se acabó, se acabó la tontería, por fin Espera, espera, ya voy, ya voy, ya voy, ven Ahora, ahora, hermano Vale, 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 ya está, venga, dale, dale Creo que puedes conseguirlo, ahí está Menos mal, eh, bueno, pues como que Me sacas 20 tiros, pero que te pillo, eh No, 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 que te he hecho 3 diferencias, nada más Te he hecho 9, 3 diferencias y 20 en total Pues lo normal, a ver, no podemos ver En ningún momento está el hoyo, ok, ok, es que no lo mire Ah, vale, a ver Vale, entonces, le damos con foie Y estamos ya ahí Vale, ah, ya lo pillo Voy a hacer un poco la circunferencia de esta, no, no me da tiempo No puedo, a no ser que haga así Bien ¿Cómo va, Gona? Bien, de momento Está todo, concentrado De momento no me he caído, sabes, o sea, no me he caído Al vacío, ¿no te has teñido la La bola de color? No, yo ¡Ah! No sabía Como se hacía Vale, yo he customizado las opciones A ver, espérate Que bien, ¿no? Sí, tío, guapísimo, tío ¿Customizas opciones y eso en tus ratos libres? Yo soy un customizador de cosas, tío Venga, hasta luego Venga, va, pierde, pierde unos tirillos Ahí, o... No, no, es que ahora... Ahora me pongo nervioso y no lo voy a conseguir No, joder Joder Espera, tío, no, 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 no Por cierto, ¿por qué no? Tú puedes, mierda, tío, hice el rebote Porque soy un 11 en el... Ah, vale, porque se lo llevo 11 Claro, tío, me he jugado No lo sabía, tío Vale, espérate Que buenísimo Sí, buenísimo también Vale, hay un tubito ahí Que si metemos la bola en el tubo Hay premio, fijo Pum, pa' dentro Oye, pues casi, eh, men Joder, pues me ha salido Me voy a dar la R, en un momento Ah, no, espérate Espérate, ¿qué? No, no, no te esperes No, es que he visto algo raro No, no, dale, dale, dale Ahí duro, bien, 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 me gusta Vale, vale, vale Es que es complicado, macho, tío Bien, 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 bien Bien, bien, bien Así, así, así Fair play Bueno, ahí Sabes lo que estaría guapo, tío Un campo de gol rollo con los slimes estos Sabes que tú sabes del slime mucho ¿Sabes lo que estaría guapo? Que te hagas 10 tiros en este hoyo, por ejemplo Pues vas a Es decir, así como concepto general Yo le daría un 10 a eso Voy a hacer un 6 tiros, ¿vale? ¿En 6? Bueno Hostia, no, venga, el 7, venga Que el 7 es mi número favorito Por Vegetta Por tu madre, cabrón Venga, vale 7, 7, 7 A ver Bien A ver, espérate Me lo he hecho en 2 yo, ¿sabes? Ah, esto es un... Vale, una dice que... Que gira muy poco La dice que tenemos ahí Pero creo que a la verdad Que le evite la bola, ¿sabes? ¿Qué? ¿En serio? Bueno, fíjate Hay una reja Y mira tu... ¿Qué tiene poderes? ¡Ojo! Tiene poderes, todo guapo, ¿no? Pues me ha salido, pues me ha salido Venga, vale Venga, vale ¡Ooooh! ¡Paya! ¡Ooooh! ¡Paya! ¡Un poquito más! ¡No, no, no! Salte, 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 salte Pero que me salga de qué, tío Pero mira, cómo estaba levitando Estás fuera, estás fuera Mira, 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 cómo se... No, no, no se cae quieto, ¿eh? Venga, Lu Nos vemos en el... Venga, va, venga, va, va, ok Parate, güey Pero venga, va Y le doy justo al palito este De madera de aquí No me fastidies, tronco Bien, bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Ya me van molando más las islas, ¿sabes? Solo la cuestión de pillar el botón Y eso, ¿sabes? Es la cuestión de flow, ¿no? Es la cuestión de flow que lo tengo ¡Venga, va, va! Métete ya del tirón ¿Cuántos puntos haces? ¿En cinco? ¿En cinco? Oh, y tú en siete, tío Mira, mira la total, ¿eh? Mira la total que te va a alarmar 71, 82 Oye, pues nada mal, ¿eh? En final, nunca te lo esperarás Venga, va, espérate El quinto hoyo te dejará sin aliento Así se va a titular este vídeo, ¿no? El quinto hoyo te dejará sin aliento ¡Oh! ¡Oh, boy! ¡No, no, no! Quieto, quieto ¡Ay! Hay un escalón, ¿eh? Está bien, está bien la cosa Porque hay un escaloncito Y te ahorra bastante Me mola porque a la vez que comentas Me das pistas Eso es bien No, te lo estoy diciendo pues para ayudarte Que tú seas un cabrito Pero que un Pero que un Tranquilito, ¿eh? ¿Cómo que un? ¿Cómo que? Es un un con puntos suspensivos ¿Un un? Un 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 Pero quiero verlo así en plan modo cinemático En modo película ¿Y si me flipo? A ver ¡Oh! 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 ¿Por qué te digo que estás perdiendo siempre? Bueno, en realidad es verdad Pero, pero Pero cállate Te has flipado Pero cállate ¡Eh! ¡Hay otro hoyo ahí! Gona, ¿lo has visto? ¡Hasta luego! Voy a fijarte en el molino Está el portal ¿En serio? ¿Dónde? ¡HOLO! Ya lo pillo, ya lo pillo Lo voy a jugar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Mira, Gona, lo voy a intentar Lo voy a intentar Tío, está guapísimo el juego, tío ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? ¡Ay! Casi Mira, mira, Gona O sea, hay que intentar Dejarlo en el palito este en el molino Eso es, eso es, eso es ¿Para qué te lo digo? En tu cara, albatros, tú ¡HOLO! O sea, que hay como atajos en los hoyos ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Ti! ¡Ti! ¡No! No, no, totalmente Estoy tan cuajado que le di justamente con el palo ahí Pero, muchas gracias, ¿eh? Por decírmelo y tal Porque... No puedo, tío No, al final Me voy a fijar en los próximos ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Que no puedo! ¡Que no valgo para esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Para tener todos los globales! A ver Es que va súper rápido Mejor hacerlo normal Hazme caso ¡No puedo! ¡Ti! 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 ¡No! ¡Y te he echado! Es que he intentado hasta el final Venga, vale O sea, yo por mí Te bucio, o sea Tú disparas ¡No puedo, tío! Que no me sale, tío Yo me alegro, la verdad Me alegro bastante Porque, ojo, aún te gano ¡Que no puedo! Aún te gano la partida, eh Cuidado No, no Te voy a ganar, eh Si sigues así, te gano Me da igual, tío Vamos en 94 94, 98 A tomar por saco, tío ¿Cuántos son? ¿Cuántos puntos son máximos? Eh, no lo sé No tengo ni idea, la verdad ¡Pero que no puedo! ¡Que soy valésimo con esto! 15 golpes, creo Sí Y la partida se empata Para darle el toque final ¡Qué inútil! ¡Eh! Ya está Podemos empatar ¡Eh! Me sacas un tiro ¡Eh! Por un tiro ¡Ale, espérate! Hay un portal ahí Vamos a mirar si hay otra trampa de estas raras Tú No hay ninguna No hay ninguna No hay todo o algo Vamos a estar buscando a Wall-E Aquí todo el mundo Podríamos llamar a ese portal Wall-E ¿Sabes? Porque tiene los colores de Wall-E Thanks for playing ¡Eh! Ya está ¿Qué? ¡Ah! Made by the Wouter Special thanks Oye que está aquí dejándome créditos El... El quedador del mapa Ah, el quedador del mapa Bueno, se lo ha ganado Porque el mapa está guapo No, el mapa está guapo, tío Pero no me digas que solo hay un tiro, tío Porque no tengo posibilidad de remontar el último hoyo ¿O qué? Dime... Dime que solamente hay un tiro No Que... ¿Tendrás la puta suerte Que me ganas de un tiro? ¡Ja, ja, ja, ja! O sea... ¡Birdly, hijo de Wouter! ¿Me estás vacilando? ¡Ah, guapísimo! Mira, mira cómo baja Mira cómo baja, chaval O sea, ha hecho... ¡Venga, chaval! De siete golpes ¡Venga! ¡Me gana por uno! ¿Sabes lo que te digo, Ona? Que me está encantando este juego, tío La primera vez que jugamos New Trail Unlocked Me ha salido un logro Y me ha salido la... La bandera turca Porque parece que el creador de este mapa Es turco No sé yo por qué O a lo mejor eres turco tú O... O también tu madre Y no lo sabes Pues nada, chicos ¿Os ha gustado este vídeo? Espero que sí Dejadme un me gusta Si queréis más GoFit ahí Yo le voy dando Con Gona and Lu Al tope de power Y... Bueno, Gona, tío A ver si jugamos más a menudo, men Que no puede ser, eh Peinale, veinale, loco Venga, un peinale a todos Y hasta luego, chao Os quiero ¡Ja, ja, ja!